Bueno pues bienvenidos de vuelta chicos, el día de hoy vamos con el soldador, fue el personaje más votado en aquel video de las habilidades Y básicamente el día de hoy voy a intentar, eh, vaya, mostrar un par de cositas Lo primero va a ser llevar la nueva torreta, el destructor deslumbrante de rayos Que fue lo que me trajo la troleada de Rooks el fin de semana Y por otra parte chicos, mostrar la legendaria del cerdito que la tenía pendiente, sí Y un montón me lo pedían por el canal, había muchos comentarios sobre el cerdito, caramos ver el cerdito Así que, aquí está chicos, el cerdito, el legendario cerdito, es una, vaya, una carta legendaria de las más complicadas de conseguir Y sobre todo es muy curiosa, es muy divertida y bueno, es que miradlo, tiene un aspecto brutal el pequeño cerdito este Que va ahí lleno de lodo encima de la cabeza del ingeniero Así que, dicho lo anterior chicos, vamos a la partida, vamos a ver que tal bien nos va en esta ocasión Está en el mapa nevado, creo, sí, mapa nevado Y quiero comentar que antes de esta partida jugué otra que iba muy bien, a ver, iba muy bien al principio Luego se empezó a joder por los jardines, al final lo remonto y se nos queda la mitad O sea, fue un poco ahí de que iba bien, luego mal, luego lo remonto y al final se nos termina jodiendo Así que, pues nada, a ver si esto sale un poquito mejor Porque hay veces que lo intento, 3, 4, 5, 6, 7 partidas y solo no sale nada Nada, nada, nada ya, no sale como yo quiero Y es cuando, cuando termino subiendo un par de partidas en un solo video Porque las cosas se ponen complicadillas y bueno, te tiras aquí un par de horas y terminas fastidiado con el mundo Y dices, es que, ¿qué está pasando? Así que espero que el día de hoy no pase eso O sea, espero que hoy, esta partida sea la partida definitiva Así que, nada, voy a tratar de hacer el teletransporte que tenemos acá Me han reventado O sea, empezamos bien en lo que comentaba en lo del principio Me ha reventado una carnívora para variar ¡Qué raro, ¿no? Una carnívora ¡Ah, mira! ¡Qué raro! ¡Qué coincidencia! Una carnívora Así que, pues, ya sabemos más o menos a lo que vamos a tirar en esta partida Así que, chicos, irse preparando para lo que viene Eh, mira, están ahí reviviéndose Muy tranquilines, muy agustines Pues, a ver, eh, mírala, mírala, mírala ¡Mírala! ¿Dónde crees que vas? No, 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 no Me va a matar igual, es que me va a matar igual ¡Uy! ¡Uy! Gracias, gracias de verdad al que me ayudó ¡Uf! Es que de verdad si me reventaba tan bien a pesar de que le aturdí todo O sea, ahora mismo me largo de aquí, ¿sabes? Mira, 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 cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, amiguitos Les he hecho una mano, les he hecho una mano, cuidado Un poquito atrás, ¿eh? No quiero tampoco jugar en primera línea porque Es que esta gente, no sabes, no sabes De repente te hacen aquí el focus tres carnívoras y la rosa está ahí Yo sé que estás... ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Uy! Mira hasta dónde le he aturdido, ¿eh? Creí que venía por mí De hecho, creí que lo había tirado mal, menos mal se alejó de mí, no se acercó Mira, mira Mírala, mírala, míralo, míralo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se fue al final, ¿eh? Se fue al final, chicos Cuidado No sé qué hacer ahora mismo Es que todo el mundo está muy disperso Pero en cualquier momento una carnívorera me viene por la espalda Me pringa y adiós, ¿eh? O sea, en cualquier momento, estoy segurísimo Voy a echarle una mano a esta de acá ¡Uy! ¡Bien! Pues llevamos algo de kills Tampoco vamos súper, súper fuertes Pero ahí lo llevamos Poco a poco ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal saqué el tornillo! Les juro que saqué el tornillo por inercia, ¿eh? Les juro que saqué el tornillo por pura inercia ¡Lol! ¡Lol! ¡Que me salvo! Les juro que saqué el tornillo por inercia No lo escuché, ¿eh? De verdad quería sacar el tornillo No, la torreta, quiero decir Justamente saqué la torreta porque quería apuntar hacia el centro del jardín De verdad, que ha sido coincidencia, ¿eh? Eso no estaba planeado ni mucho menos ¡Wow! Me he salvado de la nada Me he salvado de la nada, chicos No me lo puedo creer Cuidado con esta ¡Uy! Cuidado, cuidado Venga, 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 venga No sé si se vaya a capturar Vale, ya se capturó No pasa nada No pasa nada tampoco Ahí nos llevamos ¡Uy! Tengo uno de vida Tengo uno de vida Cualquier cosa me mata ahora mismo Cualquier cosa me mata ahora mismo ¡Tengo uno de vida! ¡Ayudadme, chicos! ¡Uf! Plantorchina ¿Se nos va? ¿Será que se nos va o será que lo matamos? Me va a matar a mí Me va a matar a mí Me va... ¡Uy! Casi me mata, ¿eh? Casi me mata, chicos Bueno, pues 7 kills Primer jardín No ha estado mal Pero la verdad es que tampoco ha ido súper bien Es decir, el equipo también ha capturado Un poquito rápido Nos ha sobrado algo de tiempo Pero bueno, no está mal La verdad que con esa salvada que me he llevado Me voy feliz Me voy feliz de ese jardín Yo le hago focus a la carníguera directamente Bueno, ahora no Porque esta rosa se puso rejega Pero yo le estaba dando focus a aquella A la carníguera que vaya al fondo Mírala Mírala A ver si... Nah, se tiró en... El excavar Pero yo le estaba haciendo focus a la carníguera Claro, siempre son mi prioridad Mi prioridad para destruirles Claro Así que... A ver... Nos colamos por aquí Mira, ahí hay una... ¿Qué estás haciendo? Deja a mis amigos ¿Qué estás haciendo? Cuidado Cuidado Que no nos flanqueen o algo por el estilo Está ahí Esa mazorca está ahí Cien por cien, eh Escondirica Mírala, mírala, mírala Mira estos de acá 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 ¡Mueron! 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 ¡Uy! Oye, que traigo racha de diez Oye, ¿pero qué? Chicos, por cierto No he comentado nada del cerdito Pero mirarlo Se me va de las manos Es que me ciego, ¿sabes? Me ciego Porque entré y me maté una carnívora Y pues se me olvidó Es entendible Entro, me mato una carnívora ¿Qué esperas que haga? ¿Que me ponga feliz? No lo creo No lo puedo creer Se comieron a mi amiguito Se comieron a mi amiguito No me lo creo Está ahí Está escondida Está escondida Mírala, mírala De mí no te vas a escapar No Ya no Basta Ya no te comas a más amigos Pero chicos Mirad al cerdito Miradlo, miradlo, miradlo Míralo, míralo Se vuelve loco Empieza a dar ahí saltillos en el lodo Se ensucia más Y bueno Se ensucia más al ingeniero también Es una legendaria muy curiosa O sea, la idea está muy genial Y a mí me encanta Y bueno Creo que a la mayoría Porque de verdad Que me lo pedían muchísimo El cerdito y tal El cerdito y tal Y bueno Pues aquí está Ahora chicos Hay que recargar esto Guau Me había reventado Oye, que llevo rachita de 14 Me comentan, eh No estoy seguro Pero es lo que me comentan A ver Va, racha de 15 Bueno, de 16 Ahora mismo Eso es lo que me comentan No estoy seguro yo Pero eso es lo que me comentan No, de verdad que sí Llevo racha de 16 A ver Pues no sé cómo estoy haciendo esto La verdad, eh Me pongo torretita aquí Para rematar Uno más A ver Compañerico ¿Qué estás haciendo? Este se me está poniendo En pantalla Para salir en el video, eh Este se me está Mira, viene por acá Si es que te conozco Si es que te conozco Chicos Que llevo racha de 19 Que llevo racha Lo acabo de ver Lo acabo de ver Dame la de 20 Buah, racha de 20 No me lo creo Que llevo racha de 20 Chicos Que llevo racha de 20 ¿Qué? 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 Que llevo racha de 20 ¿Vale? Voy con el tornillo este Cuidado con la papapum Que si la vi No crean que no Esta vez no No me pasa Uy Uy, la plantorcha Uy, la plantorcha Que no te acerques mucho Porque si no Te calcina Vamos Que llevo racha de 21 Voy a mantenerla Voy a intentar Eh, cuidado, eh Cuidado que viene En cuanto puedas Ah, no, no, no vino No vino, no vino Le dio mirito Le dio mirito Claro, si es que nos vio ahí Pandilla de ingenieros Y dijo No voy, ¿sabes? Me revientan Hay un El teletransporte por allá A ver si puedo ir Si nadie va en lo que llego Pues que Lo hago yo Si no Pues ya Pues ya que me lo ganen Escucho un Un citrón Ah, míralo 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 Uy Uy, lo que hay aquí 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 Me voy Me voy, me voy, me voy Porque No, 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 no No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No, no puedo creerlo Oh, racha de 22 A la basura, chicos Racha de 22 A la basura ¿Por quién? ¿Por quién creen? ¿Por quién se imaginan ustedes? Sí En efecto En efecto Por una carnívora No me lo creo De verdad Increíble La historia de mi vida Con las carnívoras Es que no me lo puedo creer Es que esta gente De verdad Ya, o sea Hacen que esto sea muy difícil O sea De verdad La difícil vida En este juego Con las carnívoras Es que es una locura A veces no puedo O sea De verdad Sobrepasan mis límites Por muchísimo, eh Es que yo vengo feliz Aquí A echar una partida Y ¿Qué pasa? Pues las carnívoras Destruyen mis rachas Lo que toca, ¿no? A ver si ese Seguizantillo Bueno, igual hago foco Es esta carnívora De primeras, eh No, 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 no Adiós Cuidado Que viene, eh Viene, viene, viene Viene y es un citrón Cuidado, vale Me voy a poner aquí Con torretica Como que no me ve A ver si como que no me ve Míralo Dale, dale, dale Peleame, peleame, peleame Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, peleame Ah, estoy muertísimo Ay, ay, ay Cinco de vida No me lo creo Cinco por ciento de vida Bueno, ¿me revives? Vamos Qué mala suerte he tenido Ese citrón lo voy a ir a perseguir Eh, que ya se capturó Wow Increíble El equipo Fue aquel citrón, ¿no? Dime que fuese Dime que fuiste tú Dime que fuiste tú No voy a matar a nadie No voy a matar No me lo creo Doble asistencia Increíble Y fascinante mi vida No me llevo nada Me voy 24 kills Chicos, ahora mismo voy 10 kills por debajo De lo que debería Debo de remontar esto En lo que queda de tiempo Y no sé Cómo lo voy a hacer Uf A ver, no estoy haciendo una mala partida Pero sí he tenido Un par de ocasiones Que ha sido mala suerte Una Mi pérdida de racha Dos Que este jardín se nos haya jodido En 0,8 segundos La verdad O sea Ahora mismo nos parte Nos parte el alma Ya saben Guau Lo que quita esa cosa Guau Acaban de ver lo que quitaba El Lo que me quitaba El ¿Cómo se llama eso? Ah sí El El izante tóxico Venga Ahora sí me hago el teletransporte Vale, bien Aquí nos ponemos esto Yo quería hacer la torreta Suficiente Y vámonos Y vámonos de aquí A ver ¿Dónde está la gente? Pum A ver ¿Dónde están? Cuidado 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 No es buena idea Entrar aquí La verdad No es para nada buena idea Pero ¿Qué más da? Míralo Míralos Míralos Allá arriba Míralos 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 Tres kills Eh No me No me digas No me hagas No me No me hagas esto No me hagas esto Me hago la de kills Allá arriba Y giro Y tengo una carnívora Detrás mía Reventándome No me lo puedo creer Venga No está mal No está mal Me he llevado tres kills Allá arriba Que bueno Está genial Está genial Y voy a tratar de hacer más Porque digo Necesito remontar esto En este jardín O sea en esos tres minutillos Que espero Se puedan jugar Si es que no capturan Mira Creo que no me ven Creo que sería el momento Para subir aquí Mira 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 Aturdimos Perfectísimo Perfectísimamente Bien jugado Y ahora Uy Vale Vale Torretita aquí Se me va Pero ese no Ese no se me va Ese a mí no se me va A ningún lado Ese tampoco Bien ¿Algún otro por ahí? Uy 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 Aquí hay kills No Eso es Ah No me lo creo No me lo creo Un par de kills ahí Gratis Ah Chicos Solo salgo con 31 Sigo yendo 10 kills Por debajo De lo que me gustaría Ahora mismo ir No me lo puedo creer Y un zombidico aquí Viéndome raro Ah Qué mala suerte Esto es lo que empieza a pasar A veces Te empiezan ahí A presionar A presionar Y es que a mí me gusta Hola ¿Hola? ¿Qué pasó? Ah Hola Una disantrelladora Mucho gusto Mucho gusto Bueno pues Creo que está siendo una partida Algo rápida No sé No sé cuánto llevaríamos ahora mismo Unos 10 minutos o así Pero está siendo rápida A ver que tampoco fue el mejor mapa del mundo Tampoco nos vamos aquí a poner Muy exigentes Pero Pero oye Que así podría ir mejor La verdad Esa rosita Ya debería estar muerta Esa rosita Ala Y me mata el guisante Y me mata el guisante Chicos 33 kills ahora mismo Y bueno No me pueden revivir claramente Porque había una mazorca ahí reventándoles 3 minutillos Bueno Qué digo 3 3 con 50 Vamos a seguir para adelante Y tenemos que hacer Lo épico Ahora mismo Porque Tenemos mucho trabajo por delante O sea Tenemos que hacer Lo imposible ahora mismo La tormenta Por la tormenta no me ve nadie Por la tormenta no me ve nadie Yo me cuelo aquí Olvídalo que sí me están viendo Olvídalo que me acaban No sé ni quién me mató No tengo la mínima idea Ni cómo me mataron De verdad No tengo la mínima idea Ni cómo me morí Solo vi de repente Guisantazos por allá Guisantazos por acá Y no sé ni dónde estaba Pues nada A seguir A seguir A seguir A ver si puedo entrar Por aquí Por el Principal Ahora que está Esa cortina de humo Ala Ala Ya te vi No No Ayudarme Alguien ayudarme Por favor Uy gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Dale cuidado Una carnivoría por ahí A ver si logramos aguantar Por aquí un poquito Sí Está muertísimo Hay una mazorca En el centro Cuidado Un poco de curas Me llevo Uy Mira todo lo que viene allá Mira todo lo que viene allá Míralo 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 Mira todo lo que viene allá Tengo que aguantar aquí No ¿Qué me está matando? ¿Qué me está matando? Chicos No tengo idea No veo a nadie Vale Cuidado Cuidado Es el momento aquí Cuidado que La toxicidad Esa en área Como pega Me voy a mover un poquito Me voy a mover un poquito Así como que no queriendo la cosa A ver Vale Se va a capturar Con dos minutazos ¿No? Torretita En el mejor momento Vamos Torretita En el mejor momento Vamos Dame otra kill ¿No? Dame otra Por favor No lo puedo creer Se acaban las kills Chicos Pues fase final 37 kills Ahora mismo estamos Jodidos No jodidos Lo que le sigue Y hay alguien con 40 Que me va ganando Cuidado Que tiempo Quiere decir que si tuve Entonces quiere decir que jugué mal Eso quiere decir Que jugué mal Chicos No hay de otra Tengo que remontarnos Fase final Chicos Momento épico Vale Uff No se como es que he aguantado eso Pero mira la de Mira, 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 mira Mira la de Los detenemos Vamos Vamos Racha de 9 Me voy a los 42 Lol 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 Uff Me están reviviendo ¿No? Vaya Me reviven Me reviven Chicos Vamos a ello Pero no es que salgo sin habilidades Eso no está tan bien Pero bueno No está mal Estamos cerca Estamos cerca de la pelea Vamos a tratar de ir ahí Todo el mundo se va a empezar aquí a juntar Así que debo de aprovechar un poco el daño en área Todas esas cosas Esa carnívora donde No tengo No tengo la de esta No lo puedo creer Estoy muerto Estoy muerto Es que no tengo Es que no tengo habilidades Chicos Están en enfriamiento Ah Estoy muy jodido ahora mismo Vale Estoy muy jodido ahora mismo Ay Cúrenme 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 a alguien O algo Oh Me llevo otro Alguien cúrenme o algo No se puede Alguien tenga por ahí una curita Algo así No me puedo creer que no se muere Uy Que si se muere Vamos Vamos Vale Tengo la bomba esta La granada Turcidora En el caso de que una carnívora se metiera encima Como esa que viene allá Creo que viene No estoy seguro si viene o no Vienes 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 o no Vale Creo que no viene Vale Ahora si Hay que tirarla ahí Hay que turcir toda esa gente Vale Bien Estoy sobreviviendo No entiendo como Pero estoy aguantando Está una plantorcha ahí eh No se como estoy aguantando Pero lo estoy haciendo chicos De verdad No entiendo como lo estoy haciendo Pero estoy aguantando No me muerto No me muerto Vale torretita aquí Vale torretita aquí No me jodas Que me la destruyes No me No me jodas Que me matas ¿A cuándo te quedaste? Wow Muchísima vida 45 kills chicos He muerto del primer lugar Bueno Estamos empatados Con el primer lugar eh Bueno Con el segundo lugar Que estamos en 45 ambos Así que Uy 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 Eh Me la han ganado O sea Se va a poner el excavar Así que me da igual un poco Tengo que ir a por kills Un poco más seguras Como este guisantillo Bien Dale bien Cuidado Por aquí Uy No No A donde crees que ibas A donde crees que ibas Dale bien Ponemos aquí Con torretica Esa killer era mía eh Vale Cuidado Estoy viendo a todo mi alrededor Eh Vas a morir Genial Uy Uy Vamos Vamos Lo es Lo aturdido Vamos Vamos Que se muere No No me digas que no se muere Esa carnívora aguantó un millón Un millón de daño Eh 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 Uh 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 Que nos viene por la espalda Que nos viene por la espalda No me lo creo Oh Estoy aguantando No 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 Ya un pringue era demasiado Chicos Ese pringue ya fue Un poco excesivo No lo vamos a negar Ese pringue ya se nos excedió un poquitín Vale chicos Eh Queda nada Última jugada posiblemente Última jugada posiblemente Última jugada posiblemente Eh Última jugada posiblemente chicos O sea Rosita no se que quiere Por que me quiere matar a mi Yo que le hice Bien Última jugada posiblemente chicos Uy 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 no Esa kill Esa kill Estaba nada Pues chicos Eh He mostrado lo que quería Sinceramente Me hubiese gustado Unos minuticos más En la partida Claro está Pero me lo he pasado bien No lo voy a negar Me lo he pasado bien Me lo he pasado bien Sinceramente Me he llevado algo ahí de kills Eh Hubo dos ocasiones Que se nos fue de las manos Eh Dos ocasiones que no logramos controlar Dos ocasiones que si Le pudimos sacar un poco más de partido Pero aún así creo que ha estado bien Monedicas Dime que 24 mil Monedas Vamos a ello Vamos chicos Me llevo las medallas 52 kills con racha de 22 Y 35 Y 35 asistencias Que si hubiesen sido kills mías Hubiéramos estado por encima de las 80 Vaya locura Estuve peleando ese primer lugar chicos Ustedes lo vieron Lo estuve peleando a muerte Todo el rato iba súper emparejado Con el segundo lugar Desde las 35 40 45 kills Al final Le voy a sacar la ventaja De dos kills Llevándome Básicamente triple Triple medalla En esta partida La mitad de toda la partida Así que chicos Ya saben Reventar Reventar ese botón de like Suscribirse A todos aquellos que aún No lo están Todos los días tenemos nuevos videos Y nada Nos vemos como siempre En el próximo Un saludo a todos Y Adiós Chau